Ahora, en la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles en la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevar. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espere el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. Buenas tardes, muy pero muy querida gente. Es un gusto compartir con ustedes este rato por emisora del sur desde Montevideo, Uruguay. Y seguimos con este homenaje por los 100 años del nacimiento de don Abel Carlevaro. El programa número... 39. 39. ¿Cómo anda maestro? Pero muy bien, Luma. Maestro Alfredo Escande, como todos los lunes y los miércoles, aquí está la guitarra presente. Con toda felicidad de poder seguir compartiendo materiales y algunos materiales... Oh, muy especiales. Realmente sorprendentes. La verdad, sorprendentes, qué buena palabra. Sí, sí. Tuvimos una graviliza más sorpresa la semana pasada. Sí. Y uno no veía llegar el momento de poder compartirlo. Sí, la verdad que sí. Pero todavía creo que la sorpresa... Yo cuando... Aquella que me dio el otro día en casa, todavía no viene para hoy, ¿no? La última obra aquella. Ah, no, eso... No, no, eso... Por eso, no digo nada. Todavía hay tiempo para todo. Decía, para ilustrar lo contento que andaba don Quijote en una de sus primeras salidas, le dijo Cervantes que el gozo le reventaba por las hinchas del caballo. Qué lo que... Qué lindo, qué gráfico, ¿no? Me hace acordar... Qué cosa eso... Me hace acordar a mi abuelo que una crucera, había una víbora de esas muy venerosa. Le tiró un bote cuando iba a caballo y le mordió el estribo. Ah, ah. El estribo. Sí, sí. O sea que se rompió un diente. No, no, cuando llegó a la estancia, fue a sacar el pie, había tanto el veneno que le había hinchado el estribo, no podía sacar el pie. Sí, más o menos parecido, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se ríe mi abuelo? No, no, me estoy acordando de Cervantes. Bueno, antes de entrar a compartir ese nuevo material que tenemos, vamos a compartir también estos mensajes que hemos recibido y que, como siempre, nos dejan felices. Me estoy riendo yo de mi chiste. Dejé ahí. Alejandro García Ramírez dice, otro deleite para los oídos. Saludos, un abrazo. Ah, qué lindo. Él desde Colombia. Oh, un abrazo grande. Daniel Wolf, desde Brasil. Daniel Wolf, que sobre finales de este mes, y después ya lo vamos a anunciar bien con toda precisión, va a tocar junto a nuestra clavecinista Laura de Armas el concierto para guitarra y clave de Carlevaro en Polonia. Daniel Wolf, que en su juventud vino a Montevideo, en su muy tierna juventud vino a Montevideo a Estudiar con Carlevaro, hay testimonios de él que después ya los vamos a leer también. Pero cuenta, dice, hola Alfredo, ¿cómo estás? Estoy acompañando con mucho interés tu programa sobre Abel. Te cuento que entre el 23 y 28 de septiembre, hace poquito, coordiné en Porto Alegre el octavo Festival Internacional de Guitarra de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. El evento de este año, dice, fue dedicado a Abel Carlevaro. Mirá, qué bueno. Qué bueno. Yo toqué, dice Daniel Wolf, el concierto del Plata en la versión de guitarra y cuarteto de cuerdas en el concierto de apertura. Estreno para Brasil de esa versión. Qué bueno. Después tuvimos alumnos tocando sus preludios en recital y también una mesa redonda sobre el legado de Carlevaro con la participación de exalumnos. Eduardo Castañera, Afranio, Kras Borges, que vino aquí, yo lo recuerdo muy bien, brasileño, Floriano Rosalindo y, bueno, el propio Daniel Wolf. Dice, fue una experiencia muy linda. Y te cuento que también estuve tocando los cinco preludios americanos en mis recitales solo. Lo hice en Brasil y en Colombia. Hay que rendir homenajes al maestro, dice él. Y mando un gran abrazo, Daniel Wolf. Pero, un gran abrazo. Thanos Calacos, desde Atenas, dice, cada emisión una sorpresa, una experiencia inolvidable. Y mirá lo que dice. Y como dice nuestra amiga María Licotrafiti, que los escucha, también, dice, lo que los dos están ofreciendo lo hacen en un estilo siempre festivo, con mucho gusto, alegría y adoración por el arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Eduardo Garrido, desde México. Una gozada de esa muy hermosa suite basada en materiales de Gaspar Sanz. Recuerdo muy bien cuando la escuché por primera vez hace ya muchos años en un recital radiofónico del checo Martín Mislibechek. Que yo lo conocí también en Alemania. Él tomó clases con Carnebaro, Martín. Sí, claro. Me encantó y me pareció muy original. Dice, gracias mil queridos Alfredo y Numa. Pero, un gran abrazo. Y Roberto Núñez, excelente programación. Me encantó las interpretaciones del maestro Carlevaro, la suite de antiguas danzas españolas de Gaspar Sanz y las obras Torre Bermeja y Asturias de Isabel Calvénis. Y muchas gracias por compartir este interesante material y enseñanzas del maestro Abel Carlevaro. Saludos y un abrazo, guitarrero, desde Barranquilla, Colombia. Claro. Qué lindo, ¿no? Precioso, realmente. Qué lindo. Un gran abrazo y muchas gracias. Vamos a hacer un anuncio que lo vamos a repetir con detalle. El miércoles, pero de todas maneras. Un concierto muy especial, una combinación bien interesante. Guitarra y fagot. Oh, qué válvulo. Sí. El fagotista es alemán, Franz Jürgen Dörzahn. Y el guitarrista Fernando Brito, de aquí Uruguay. Oh, qué interesante. El miércoles vamos a dar todos los detalles. Pero hoy ya les voy avisando para que reserven su tiempo, porque sábado 22 de octubre, a la hora 19 y 30, el lugar se llama Visitarte, en Rodó, 1837, esquina Emilio Frugoni. La entrada sale 150 pesos, hay un teléfono de contacto, 2409-9484. Vamos a repetirlo. Sí, para hacer reservas, me imagino yo. Sí, 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 claro. 2409-9484, la entrada sale 150 pesos. Van a ser obras de Karl María von Weber, Luis Freitas Branco, Bach, Eitor Vidalobos y Astor Piazola. El miércoles voy a dar más detalles. Fernando Britos, de Uruguay, guitarra. Franz Jürgen Dörzahn, de Alemania, fagot. Sí, sábado 22 de octubre, a las 19 y 30 horas. Bueno, y ahora sí vamos a entrar al material del programa de hoy. Le leo un mensaje. Sí, claro. Si el Bocha, Washington Menavide, escuchó tu chiste del estribo hinchado, estoy seguro que te llamaba y me imagino lo que te diría. Saludos, de Malvin. Yo también me imaginé, pero no quise seguirlo. No quiso decirlo. No, no quise decirlo. Pero usted lo creyó, eso es lo peor. No, si yo le dije de entrada que se había roto un diente. Bueno, ahora sí. La cruzera. Bueno, resulta que nuestra querida amiga y compañera de tareas, Fabricio Malán, nos avisó de un hallazgo. Fue una grabación, la versión grabada de un concierto que había dado Carlevaro en el Estudio Auditorio del Sodre, el 29 de julio del año 1960. El año en el que apareció el disco Segundo Recital de Guitarra. Claro. Yo no fui a ese concierto, por supuesto, tenía 10 años de edad, todavía no había empezado a estudiar la guitarra. Recién escuché a Carlevaro tres años después, casi exactamente, porque en vez del 29 fue el 28 de julio del año 63. Pero al comienzo, cuando me dijo la fecha, yo pensé que era ese. Claro. Pero no, del año 60, 1960, 29 de julio. Y buena parte del material presentado en ese concierto, tocado allí en vivo, forma parte del primer y segundo recital. Ah, claro. Incluso en el programa dice al pie, obras registradas en discos Antartelefunken. Ah, claro. Después vamos a contar un poco del entorno, de lo que se decía en la prensa y también del programa, como está estructurado. Pero vamos, el programa, Carlevaro lo inició con obras de Federico Moreno Torrova. Cinco obras. El preámbulo, Oliveras y Melodía de las piezas características, y después La burgalesa y El nocturno. Al terminar la primera serie, es decir, las primeras tres, el público aplaudió espontáneamente. Entonces ahí vamos a hacer nosotros el primer corte. Vamos a escuchar, así, tal como las tocó a continuación una de otras, Preámbulo, Oliveras y Melodía, que son las tres primeras de las piezas características de Moreno Torrova. Es una colección que tiene seis piezas. Después, en los años 90, él la tocó completa, la serie. Pero acá tocó de las piezas características estas tres, que son las que vamos a escuchar ahora. Preámbulo, Oliveras y Melodía. Ah, precioso. Escuchemos. 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 Gracias por ver el video 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 Transmitiendo No pudo hacer Gracias por ver el video No pudo Y No pudo dice Dice No pudo son autores No pudo No pudo Este Este... No pudo 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 La Burgalesa de Federico Moreno Torroa Una vez César, me contó César Amaro, se había encontrado con Moreno Torroa en Buenos Aires y también le mostró algunos cambios que él había hecho, creo que esta misma porque César esta la tocaba en Sol Mayor Y Moreno Torroa, entonces le dijo, usted no le parece mal que yo haya hecho estos cambios, le preguntó a Moreno Torroa Y Moreno Torroa le dijo, quédese tranquilo, más cambios que los que me hizo Segovia, no hay problema Me acuerdo, fue en el año 80, me lo contó César, que había estado con Torroa en Buenos Aires Qué bar, qué guitarra estaba usando acá Don Abel Y yo creo que la Santos Hernández que era la que tenía en esa época y con la que hizo aquellas grabaciones Hablando de esa época, buscando en los recortes de los diarios Me encontré con que un par de años antes, en el año 1958 Carlebaro había dado un concierto en la Sala Verde Seguramente, aparentemente por lo que dice aquí, con poco público Y el concierto motivó que nuestro gran músico, compositor Héctor Tosar Escribiera una reseña, dice, colaboración en el diario El País Tomó la iniciativa de escribir ahí Y me pareció interesante, dice El lunes 8 de septiembre se llevó a cabo en la Sala Verde, dice Tosar Con escasa asistencia de público Un acto musical de jerarquía y relieve poco comunes Un recital de nuestro guitarrista Abel Carlebaro Es lamentable que nuestro público musical haya perdido esa magnífica oportunidad De escuchar a uno de nuestros más serios valores A un músico auténtico en el momento culminante de su carrera Dice Héctor Tosar Carlebaro es un artista de alma, que siente su arte como pocos Transmite con profunda sinceridad sus intenciones Y logra una absoluta comunicatividad con el público Sus obras surgen con la frescura y diafanidad De quien las descubre por vez primera Y sin embargo es fácil percibir Que han sido meditadas y trabajadas detalle por detalle Las versiones de esas dos pequeñas maravillas Que constituyen la xenofón y la civil De Carlos Felipe Manuel Bach y del Preludio y Sarabán De Gran Juan Sebastián Fueron inolvidables De una arquitectura perfecta Y de una gracia y espontaneidad exquisitas Y toda la segunda parte que comprendía Obras de menor alcance musical Pero cautivantes por su intimidad y pura sencillez Confesión de Agustín Barrios Valls de Ponce Preludio y Estudio de Vidalobos Fue dicha con recogida expresión y tierna sutileza Los recursos técnicos de Carlebaro son inagotables Su sonido se adapta a cada frase con variedad infinita Su ritmo es seguro y al mismo tiempo elástico Posee lo que es primordial para todo ejecutante Pero que pocas veces se logra alcanzar El dominio absoluto de su instrumento Sin embargo no es esto lo que más impresiona en sus ejecuciones Sino su extraordinaria musicalidad y su sentir profundo Que es donde radica su verdadero arte Y termina Héctor Tosar Al oír este recital memorable Me sentí obligado como músico a escribir este pequeño juicio A fin de poner de manifiesto una vez más Las extraordinarias condiciones de este notable músico nuestro Cuyo talento y solidez de mensaje Deben ser considerados fundamentales en nuestro medio musical Y frente al cual debemos sentirnos todos colmados de orgullo y agradecimiento Héctor Tosar Nada menos Qué bueno Vamos a escuchar una obra que ya la hemos oído a partir de su grabación Pero acá en vivo El nocturno de Federico Moreno Torrova Ah precioso Vamos a escucharla Nocturno de Federico Moreno Torrova ¡Gracias por ver! 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 ¡Qué impecable! En Los trigales de Joaquín Rodrigo por Abel Carlevaro en vivo en el Estudio Auditorio El Sodre el 29 de julio de 1960 Qué precioso, realmente un documento maravilloso Y escuchamos Asturias Ah, cómo no Así es, le escuchamos Esta es una de las obras que él Tocó más veces En vivo Esta y el preludio 3 de Vilarogos A lo largo de su vida Sí, anda Los conciertos están Pero cantidad enorme de veces Qué barro La primera parte de su vida En la última etapa Ya no la tocaba tanto Pero siempre la tocó De Isaac Albenis La segunda parte de su vida 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Asturias de Isaac Albenis Por Abel Carlevaro en vivo en el estudio Auditorio del Sodre 29 de julio De 1960 Y nos despedimos maestro Ha sido un enorme placer para mi En futuros programas vamos a ir escuchando El resto de este concierto Un saludo a Sarita que nos llamó Y muchas gracias de Ito Rodríguez Que estuvo en los controles Maestro nos encontramos el miércoles Y después el siguiente lunes también Ahí está Arde la guitarra sola Mientras la luna se acaba Arde libre de su esclava bata de cola Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur Junto al maestro Alfredo Escande Con guitarra Buena guitarra En la tarde del sur